Y llegó el día, el primer concierto de Air Supply en la capital del estado de Baja California Sur, donde además de ayudar, disfrutamos de un espectáculo mágico. El domingo 3 de noviembre se llevó a cabo el concierto del dúo de rock australiano, muy conocido en los años 80, Air Supply, en el estadio Arturo Senal, en la ciudad de La Paz. Un poco antes de las 9 de la noche, las personas tomaron su lugar para esperar el gran concierto. Al momento de comenzar, los asistentes recibieron con gran emoción al dúo conformado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, quienes visitaron por primera vez en su historia la capital del estado para revivir junto con todos sus seguidores aquellos éxitos que los llevaron a la cúspide del éxito y que los colocaron como una de las bandas de soft rock más exitosas del mundo. La organización estuvo a cargo de conciertos con Causa a la Paz, BCS, en colaboración con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, así como la Fundación Corazón de Niño, con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones sociales que se encuentran implementando programas en beneficio de la niñez y las familias de Baja California Sur. Entre los éxitos más conocidos que la banda le cantó a los subcalifornianos fueron Fueron Lost I Love, Here I Am, Every Woman in the World, All Out of Love, The One That You Love, entre muchos otros. Sin duda un concierto emocionante donde la población además de disfrutar de este memorable dúo, contribuyó a una noble causa. Para el Instituto Estatal de Radio y Televisión, Cárdenas. Estatal de Radio y Televisión, Cárdenas. Estatal de Radio y Televisión, Cárdenas.